¿Qué tal señores? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Thiago Emiliano da Silva Thiago Silva, siempre es como que muy curioso ver los nombres de los brasileños Siempre son apodos, pero bueno, el jugador es un 83 Yo pensaba de verdad que esa parte de la altura le iba a afectar bastante Y no, elevado, elevado, si bien no es lo mejor para un delantero Y le vas a pedir al jugador que se quede arriba para que precisamente Cuando haya movimientos defensivos el jugador no baje Creo que cumple bien su función Derecho, recordaba que el jugador era 4-4 Pero ahora que veo que es un 4-5, bastante bien De hecho no me percaté de esa parte dentro del juego El jugador funciona como delantero únicamente Ya dentro del juego lo puedes mover donde tú quieras Pero creo que deberías de respetar esa parte del delantero Cuestiones de atributos Ritmo, depende del estilo de química Es el estilo de carrera que hace Ahorita vamos a hablar de eso, pero el 88-95 no está mal Me hubiera gustado que fuera un poquito más equilibrado Para por ejemplo utilizar otro estilo de química como cazador En vez de halcón Pero bueno, ahorita vamos a ver esa parte Tiros, no tengo queja El jugador tiene buenos tiros Le pega bastante bien el balón En cuestión de pases, pase corto es lo que ocupas Efecto 85 está bastante decente Vi un par de tiros donde el balón curveaba bastante decente Pero no es como que tan tan meta esa curvatura Cuestión de regates 96 de reacciones, 96 de compostura lo dejan muy bien parado Y si bien agilidad y balance son bajos Junto con regate, por decirlo así Porque están debajo del 90, se pueden mejorar Defensa, no ocupas Tiene cabeceo para algún tiro con la cabeza Y en cuestión de físico 85 de energía Creo que funciona bien para un delantero Mientras no lo hagas correr constantemente Y no estés forzando ciertas carreras El jugador te va a durar todo el partido Rasgos del jugador Tiene cabezazo potente y liderazgo Me hubiera gustado a mí en lo personal Que tuviera tiro colocado Tiro con la parte externa Pero bueno, ya es ser demasiado exigentes Ahora, costos No tiene costo porque el jugador es un objetivo En algún momento lo vas a desbloquear Ahora, en la cuestión de las químicas Una de las ventajas que tiene Es que a pesar de que tiene buenas características Te permite decidir Qué tipo de función va a tener dentro de tu equipo ¿A qué me refiero? En el primer partido lo estuve utilizando con motor Si bien el jugador se salió antes de que terminara el partido Ya no pude probar ciertas cosas Pero me di una idea de cómo funciona El jugador con motor A pesar de que no tiene una mejora tan grande En ritmo ni en regate El jugador se mueve ágil Es ágil Tiene cierta motricidad fina Que yo le llamo cuando el jugador recibe el balón Y tiene que hacer movimientos pequeños Para abrirse el espacio Para girar Para dejar atrás a alguien Lo hace bastante bien Cuando necesita correr Una de las cosas que noté Es que el jugador va corriendo Voltea a ver Como que duda Si le vas a poder soltar el balón Como que se para Y otra vez vuelve a correr Entonces esa parte Donde duda No me agrada tanto Porque hay ocasiones En las cuales yo veo Que el jugador hace la carrera Y quiero soltarle el balón Pero si tiene esa duda No me agrada Porque voy a entregarle mal el balón De hecho lo van a ver Lo hago mención de eso En el review Pero como tal El que tenga buena agilidad Que se mueva bien Está bastante bien El ritmo no me agradó tanto A pesar de que es 92-99 Y ya en el segundo partido Lo utilicé con lente Lo utilicé con halcón Ya no tiene una mejora de dribbling Y por ende El jugador Ya Si se sigue sintiendo ágil Pero esa motricidad final se pierde Si tú recibes el balón Y quieres hacer Un par Un Pequeños movimientos Como para tratar de abrirte el espacio O para que el jugador Cometa algún error Y poder correr Que de hecho Carrera está bien en lente Porque el jugador Adelante el balón Y da un salto Y como que ya inicia la carrera Pero en la cuestión De la motricidad final Se pierde Pero de nuevo La carrera es mejor Ya no duda Ya no tiene esa parte Donde me vas a soltar el balón o no Entonces Me agrada que esta carta Tenga esa característica Que puedas elegir una u otra Entonces como tal Se me hace una buena carta Si lo pongo en perspectiva Con Con la opción que hay De 10 jugadores de 85 Va a depender mucho De que es lo que quieras hacer Si ya tienes un delantero Titular Que ya no vas a mover Probablemente te convenga Más ese pack De 10 jugadores de 85 Para que el día de mañana Que es viernes Tengas algún Al este Una oportunidad Para sacar algún jugador Del evento Si no Si necesitas por ejemplo Un delantero decente Se me hace una muy buena carta Bastante bueno Pensé de verdad Que iba a ser malísimo Pero No me quejo O sea Realmente Si lo pongo en perspectiva Entre Entre Kane Que tengo a Kane En mi plantilla De la De la Premier Y Tiago Silva Me voy a terminar Quedando con Tiago Silva Obviamente con motor Yo Porque ese es Mi estilo de juego Pero si termina Desplazando a Kane Y en cuestión de Estadísticas No es mejor Pero esa agilidad Para mi Vale más Entonces Vamos a ver Lo que hice con el jugador Dentro del juego Y regreso Buen movimiento Si bien ayudó bastante Que el El jugador contrario No me atacara Tiene buena agilidad Esperaba que fuera Un poco más tosco El jugador está con motor Y Se mueve bien Al menos Lo que he visto Me agrada El movimiento Me va corriendo Me espero Ok Hace la carrera Adelante el balón Pero No fue como que Muy rápido Hacia arriba Ok Ok El jugador Le iba a pegar Con el taco Pero bueno Buen pase No sepas Lo veo Algo 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 que noto Es De repente Cuando hace unas carreras Como que duda Como que inicia la carrera Como que se para Para ver si sí o si no Y después Vuelve a realizar la carrera Y eso No es como que muy Muy meta Me va hacia arriba Ok Ahí quizás Debí haber esperado Un poquito más Para que entrara A línea de fondo Pero Ok Bueno Buena Uy se le adelanta el balón Pero bueno Termina defendiendo bien Ok Ahí Ahí no dudó Hace bien la carrera Pero Me faltó velocidad No Ese pase Llevan dos Tres pases Que veo Que no conectan bien Y Son como que muy sencillos Como para que la No lo haga bien Ok Ok Buena Buena carrera Adelante viene el balón Pero Está ahí el otro Defensa No Ahí le debió haber pegado Tiene buenos tiros Gira bien Gira bastante bien Tanto en lengthy Como en controlado En movilidad No le veo tanto problema Al jugador No No Uy, no, ese control Creo que sí, uno de los detalles por ejemplo es que a velocidad el control no es como que el mejor Ok señores, si les gustó el review consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta déjenme en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia con él Esto para que otras personas que vean estos reviews no solamente se queden con lo que yo les digo Sino que también vean sus experiencias y decidan con un poquito más de información si hacer o no la carta De nuevo, para mí una excelente carta, me sorprendió bastante, pensé que no iba a ser útil Y la verdad es que sí tiene buenas características Y depende mucho de la generación en la que estás jugando Si lo quieres con lengthy o lo quieres con controlado porque obviamente cambia un poco Pero como tal, no es una mala carta, es una buena media Y más si vas iniciando o no tienes un delantero ya fijo Esta carta es, podría decir que es casi meta Porque la verdad es que es muy buena Entonces, pero bueno, sería todo Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video